Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía. ¿Cómo están ustedes? Estaba escuchando a las compañeritas, el tema del viernes, del lunes, del martes, del miércoles. Algunos vienen con más energía, menos energía. Energía siempre. Habité ayer el Nene Paul, 82 Pirulo. Maravilloso. Si tenés ganas, si tenés ganas, no existen los días. Si tenés ganas. Si no, uy, el lunes. Uy, qué bueno, es viernes. Si te gusta lo que haces, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen mediodía. Él se llama Marco Giorgetti. ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Horacio? Muy bien. Y él se llama, su nombre y apellido aquí de Horacio. Nadie se llama así mismo. Hola, Horacio. Buen día. ¿Se acuerdan los avisos? ¿Se acuerdan del director de los avisos de La Llama? La Llama que Llama. Hola, Cuartel de Bomberos. ¿Quién habla? La Llama. ¿Te acuerdan? Sí, sí. La Llama que Llama. Bueno, hablando de llamar, se va a llamar a recinto a algunos, a comisión a otros. Y mañana comienza el candombe. Mañana es martes. ¿Qué va a pasar en el querido Parlamento y en queridos diputados? Mañana martes comienza el debate del presupuesto en comisión. Cortito. ¿Y el miércoles qué pasa, querido Guido? El miércoles está pedida la sesión especial para tratar el veto presidencial al financiamiento universitario. En el pasillo, mientras venía hacia aquí... Hola, señora Cintia. Qué gusto volver a encontrarnos. Venía hacia aquí. Alguien me dijo, che, atenti, estate atenti. A los compañeros, colegas y esas cosas. El PRO va a votar con la Libertad Avanza. Digo, son muchos la Libertad Avanza. Digo, yo, qué sé yo. Bueno, hace 10 meses eran dos. Ahora son más. Exacto. Exactamente. Y fue un gobierno porque precisamente Mauricio los invitó a la casa, la señora Patisa Burri. Al señor Villay. Dijeron, nos ponemos de acuerdo y vamos para el mismo lado. Y ese mismo lado, al menos lo que escuché en el pasillo, alguien que anda entre comisión y comisión, me dijo, me parece que van a votar los del PRO a favor. ¿Vos tenés alguna data de eso? Están en eso. Tienen reunión hoy a la tarde, ¿no? ¿Qué es la tarde? Porque estamos ahora en... Dos de la tarde. Estaba pautado una reunión política del Partido del Bloque de Perú para definir cuál va a ser la postura de cara a la sesión del... ¿Con eso les alcanza, pregunto, Guido? No, eso no alcanza. Está justo. El tema es que entre quienes quieren sostener el financiamiento universitario, la especulación era que Mauricio Macri los iba a liberar a los diputados para que votaran a conciencia. Pero las declaraciones de ayer de Mauricio Macri aparecieron como un guiño al gobierno, después de haber dicho otra cosa la semana pasada. Es decir, son interpretaciones. La milanesa, habló de la milanesa. La semana pasada la milanesa, como milanesa con mi ley, después no me da bolilla. Lo que... Y la educación pública es bandera del PRO. Eso dijo la semana pasada, entonces todos dijeron, bueno, el asunto cocinado. Ayer Mauricio Macri salió con una carta en redes sociales a decir esta posición que se leyó de otra manera. Claro, eso dijo por qué. Defender la educación pública es cuidar contra el uso político de las universidades. De Andrés, que es un nombre muy próximo, Mauricio. Fue el secretario de la presidencia. Fue el Karina Milei de Mauricio. Escribió lo del escorpión y la ranita, digo, y en 48 horas... Eso fue también, horas antes se había reunido con senadores del bloque PRO, el expresidente Mauricio Macri, y los senadores que salieron a hablar públicamente de ese encuentro dijeron que Mauricio Macri no les pidió que votaran de ninguna manera, que les pidió que votaran... La palabra era conciencia. Coherencia. Coherencia o conciencia. Sí, por ese sentido, que sean coherentes con lo que habían votado hace un par de meses atrás. ¿Y qué votó? Bueno, a mí mucho, la mayoría del PRO votó con la libertad de avanza, en contra del proyecto universitario, pero, un detalle, hay muchos que, al momento de la votación, aparecen ausentes. Yo digo, en esto de entender lo macro, lo global, y de más a menos, acá tienen que jugar los radicales, los radicales menos cercanos a la libertad, como, digo, ese muchacho, muchacho, perdón, no por lo de muchacho, o eso se va a ver. Pues sí, pero lo relacioné con Campero, que fue secretario de Comercio Alfonsín, pero me dijeron que no tiene nada que ver, o si es, es lejano. Bueno, los radicales, ¿cómo van a jugar? Menos Campero, que ya sé que incondicionalmente apoyan. Hay cinco, el más cercano, el más proclivo de acompañar el gobierno es Campero, los otros cuatro en duda, hay otro que está más cerca de acompañar a Campero, que es Luis Picate, el cordobés. Los otros están en disyuntiva. Yo, con los que pude hablar, estiran en el momento la definición. Esperan que haya negociaciones con los gobiernos docentes. ¿Y con esos chicos ya está? ¿Está de vuelta la balanza? Lo que pasa es que la vez pasada el bloque de innovación federal, que también es importante, que son provinciales, Misiones, Río Negro, no sé si me olvido alguna. Misiones, Río Negro, Salta. Salta. Y está el Movimiento Popular Neuquino, que tiene una banca que también es como aliado de ese bloque. Con jubilaciones tuvieron una postura y ahora Pamela Caletti, que es la que... ¿Cómo se llama? Caletti. Caletti. Dijo que iban a estar con el financiamiento universitario. Sí, los salteños, dentro de ese bloque, los salteños son los que más firmes están en acompañar el proyecto de financiamiento universitario, Misiones y Río Negro a la espera. Se va a cocinar en estas horas, para mí se está cocinando, y el gobierno tiene que actuar como actuó la vez pasada para juntar a sus serios. Hoy a la tarde, independientemente de toda esta historia, hay una reunión, o al menos se va a anunciar, un aumento para el cuerpo académico. ¿Sabías algo de eso? Es lo que dejó trascender el gobierno el fin de semana, que va a ser una nueva oferta salarial a los universitarios. Recordemos que la última, de 6.8%, fue rechazada por los gremios universitarios. ¿Cuánto dijiste? ¿Qué número? 6,8%. Lo que pasa es que los sueldos universitarios vienen con atrasos de una pérdida de entre, según los cálculos, pero cerca del 50% de poder adquisitivo. ¿Vos sabés que ayer le hice un reportaje? Entonces 6,8% es poco, y ahora hay que ver qué hace el gobierno, que había dicho que la marcha no le iba a cambiar nada y que no iba a ofrecer más, y que ahí se plantaba, ahora busca el voto del PRO. Busca dar una señal para que el PRO diga, bueno, vieron qué, entonces es lo que está tratando de negociar. Bueno, ayer le hice un reportaje para Radio Brisas de Mar del Plata a Daniel Filmux, que supo ser, entre otras cosas, ministro de Educación. Y me contaba, también hablé con Claudio Martínez, periodista y otras cosas, es productor, hombre de los medios, está haciendo unos trabajos muy interesantes para contarnos cómo es el estado de la ciencia. Así como en una década se intentó y se logró repatriar científicos, ahora sucede todo lo opuesto. Porque alguien que se sienta a investigar, cualquiera sea la disciplina, necesitas años, no es hoy me siento al microscopio o hago un proyecto, son años, es una inversión investigar. Conclusión, que se están dando porque las ofertas en el mundo, más allá de 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, y son calificados. Es razonable que en un contexto de caída salarial, de caída del poder adquisitivo, cualquier persona que pueda hacer valer su trabajo y que le paguen dos o tres veces más, o en el caso de los científicos, irse al exterior, o lo que sea, o se le ponen, se desfinancia la universidad. Bueno, hay antecedentes, hay antecedentes, podríamos hablar de la noche de los bastones largos, sin comparar sus épocas distintas, pero es interesante lo que ahí pasó. A esa observación que estás haciendo. A ver, Ana Clara Romero dijo, entre otras cosas, por ejemplo. En principio, un poco lo que nosotros planteamos en abril, cuando se discutió esta situación, y de alguna manera no acompañamos la ley, confiando en que siendo una cuestión netamente paritaria, mayoritariamente paritaria, estaban los mecanismos o las herramientas para resolverlo por la vía correspondiente entre el Estado Nacional y obviamente los rectores, el SIN y demás. Ahora estamos en un punto donde nada de eso parece como haber funcionado, sin perjuicio de que no perdemos las expectativas o la esperanza, si se quiere, de que se pueda, de alguna manera, el Ejecutivo pueda resolverlo con estos organismos, con los que corresponde. Y bueno, nosotros como bloque todavía no tenemos una posición tomada, porque ahí hay una tensión en la decisión entre lo que significa la de la educación para nosotros, que es obviamente una bandera de nuestro espacio, por la que venimos peleando, digamos, hemos logrado la media sanción en esencialidad hace muy poquito tiempo y demás. Y por otro lado, el equilibrio fiscal, que es algo en lo que acordamos, en lo que entendemos que es el camino que hay que seguir, y bueno, las diferencias que tenemos con el oficialismo nacional respecto a estas cuestiones, generalmente tiene que ver con una apreciación de prioridades, o sea, respecto de en qué cosas se puede ajustar más. Ahí está Ana Clara, contando lo propio, le decimos gracias por su disposición, por su compromiso, como siempre, a la diputada Agustina Propato. Bienvenida, un buen mediodía. A ver, me contaban los colegas, tanto Giorgetti como Orla, que son horas de definición, horas más, horas menos, que el presupuesto, que el veto, están sumando algunos, algunas. ¿Por qué estás? Vos sos abogada de la Universidad Pública. Por supuesto. Ahí está. Orgullosamente, hija de la Universidad Pública, de punta a punta, de sala de tres, hasta la educación superior, universitaria de la UBA. En la movilidad de tu familia, fue maravilloso. Primera generación universitaria, por supuesto en la familia, hija de trabajadores, que pudimos, digamos, ingresar a la universidad, precisamente por su condición, digamos, de pública, gratuita y de calidad, ¿no? Así que, te imaginás que... ¿Por eso decís no al veto? Por supuesto, por supuesto, por procedencia también de clase, en la cual puedo reconocer que la universidad es el único motor real del progreso, ¿no? Es el único resorte de lo que nosotros siempre ponemos en la cúspide de la pirámide, que es la movilidad social ascendente, como, bueno, todo lo que tenemos que hacer desde la política tiene que ser tendiente hacia ese lugar. Es inconcebible, ¿no?, lo que estamos discutiendo. Ahí escuchaba a la diputada que decía que todavía no han resuelto políticamente y partidariamente su veto o su acompañamiento, su insistencia a la ley, digamos, que, bueno, que fue acompañada de manera muy contundente, tanto por la Cámara de Diputados como la de Senadores. Y, bueno, en esta maniobra de, no sé, medio extraña que está haciendo Mauricio Macri, quien, bueno, suponemos que están expectantes a que les diga cómo apretar, digamos, el gatillo, si por sí o por no, la insistencia de la ley, la verdad que es bastante... Es como muy, no sé, muy confuso, ¿no? Muy desconcertante lo que está pasando. Primero se embandelaron en la bandera de la defensa irrestricta de la universidad pública y ahora, de repente, un tuit que parece ser que pone en riesgo la posibilidad de que también el PRO pueda ser nuevamente invitado al asado de los héroes. Raro. Diputado, la pregunta es, ¿se ha quedado sin discurso la oposición? Porque cualquier cosa que se pueda decir de defensa de la educación pública o de necesidad de presupuesto para salud, para educación, pero viene el gobierno con el discurso fiscalista y la oposición dice, bueno, tal impuesto, bajaron bienes personales, el gasto tributario, tal cosa, tal otra, pero no hay un discurso que entre a la sociedad y dice, la gente parece como recién y dice, no hay plata para universidades. No hay un problema, la pregunta, después de este razonamiento, la pregunta es, ¿se han quedado sin discurso frente al fiscalismo que domina todo? Bueno, no sé si eso, ¿no? Creo que la narrativa de ellos ha sido eficaz, claramente. Vendió, creo que esta cuestión del equilibrio fiscal a como dé lugar, en principio conquistó, conquistó, generó adhesión. Ahora, lo cierto es que yo creo que ya no podemos hablar, ¿no?, de la eficacia de la narrativa. Hoy hay una realidad que es contundente, que es una motosierra que ya dejó de ser simpática porque no es como con aire como era en la campaña, es una motosierra que duele, que le duele a la educación, que le duele a la salud, estamos hablando de esto y también estamos acompañando el cierre de un hospital psiquiátrico, con 2.500 pacientes en tratamiento que no se saben dónde van a ser derivados, con probablemente un ministro de salud que muy poco se habló de esto a propósito de la narrativa, que salió disparado por estas cosas, que salió disparado por la inminencia del cierre del hospital Laura Bonaparte, por la inminencia de un verano muy caluroso, con una epidemia de dengue muy importante, sin vacunas, con un repelente que producto de la libertad de mercado, hoy prácticamente tenés que sacar un crédito para comprar y acceder a mecanismos para proteger. A ver, esto es lo que está pasando, yo ya no quiero por ahí hablar de la narrativa porque me parece que se está quedando muy en evidencia cuál es el plan. Viene en el caso de Laura Bonaparte, ¿alguien puede explicar la razonabilidad de la medida del cierre? Ahora le llaman reestructuración, reestructuración, reperfilamiento, un montón de palabras difíciles que en realidad lo que apuntan es a cerrar, a cancelar en función del Excel, en función del déficit fiscal cero, nos llevamos puestos a los jubilados, a los estudiantes universitarios, nos llevamos puestos a los pacientes psiquiátricos, a mí se pone la piel de gallina realmente. ¿Por qué? Porque vino Lugones, se tuvo que ir ruso porque ruso decía no, este es mi límite, parece que decía este es mi límite, ¿no? Una persona que todos conocemos que trabaja para Lugones y Lugones, todos sabemos de quién se trata, se viene de España un señor muy acaudalado en pos de venir a hacerse cargo del Ministerio de Salud y lo primero que hace es cerrar un hospital. A ver, esto está claro, ya la vimos, vieron que ese slogan de la narrativa no la ven y se ve, ya se ve y lo peor del caso en esta cuestión de que decís, bueno, parece que la oposición se quedó sin un discurso. Lamentablemente, ojalá pudiéramos la oposición tener la palabra persuasiva, pero no para ganar una elección, para decir, che, espalda con espalda acá no podemos permitir que avancen en contra de esto, porque la verdad es que es la Argentina, es la educación pública que la Argentina forjó en 60 años de historia, es el sistema de salud pública que la Argentina se enorgullece en el mundo de esto, ¿no? Es la Argentina que queremos defender, la Argentina que defendimos también la semana pasada y perdónenme que yo llevo siempre estos temas, Horacio, vos sabés, vieron que en esta cuestión de la narrativa hay como una especie de disyuntiva que se plantea hoy para los grandes pensadores que es globalismo versus soberanismo, parece que para entrar al globalismo y entrar, que la Argentina entre al mundo, hay que ceder soberanismo, bueno, esto es lo que está haciendo este gobierno también, cediendo, lo denunciábamos en la última sesión de la Cámara de Diputados pidiendo y exigiendo que venga Diana Mondino la canciller de la Argentina que ha firmado un pacto absolutamente perjudiciado para la Argentina cediendo soberanía sobre nuestro territorio nacional, cediendo soberanía en un mecanismo como el RIGI que todavía te lo quieren vender como que es una cuestión productiva y ahí vimos al RIGI ni siquiera pudo traer la planta de Genel y a Reos entonces la narrativa ya no sé, o sea, la realidad la verdad que empezó a impactar muy fuerte en todos los sectores de la Argentina. A pocos días ya de la sesión que está convocada para el miércoles ¿cómo ve los números? Teniendo en cuenta que es probable que el PERO como viene siendo este año sea un aliado del oficialismo ¿qué espera del resto de los bloques de la oposición de cara a la sesión por el veto a universidades? El PERO es un aliado el PERO ha sido deglutido por la libertad avanza ese partido inexperto sin cuadros sin gobernadores sin intendentes se deglutió de un bocado a un espacio político que es el PRO y Mauricio Macri está haciendo malabares y la verdad es que bueno esta expresión totalmente contraria un día para el otro un día tuiteo que me embandero y que la defensa de la educación pública es irrenunciable para el PRO para tratar de rescatar algo de identidad para tratar y al otro día y al otro día lo llaman asado Santiago Caputo y se aviene a otras condiciones y dice bueno pero la provincia ha medido 5 puntos entonces por ahí me tengo que subir acá y que se yo y sale con este martes 13 la verdad es que lo cierto es que este gobierno está gobernando está co-gobernando con distintos espacios políticos que a mi juicio que a mi juicio son los verdaderos si quieren extractores de las cuestiones que siempre los han motivado a estar en el poder lo hacen con más voracidad con menos cuidado de las formas porque total está este muchacho al frente que bueno no maneja mucho frenos inhibitorios y demás así que me parece que están haciendo grandes negocios los muchachos de Juntos por el Cambio y por eso creo que es lo que está pasando esta confusión acerca hoy lo escuchaba Marcelo Longobardi que muy lejos de ser peronista y decía es increíble me quedo totalmente atónito frente a este cambio de postura en 5 minutos después de una reunión con Santiago Caputo miércoles que es persuasivo el muchacho ¿no? ¿Cómo lo ves los radicales? Bueno los radicales también o sea creo que se deberían dar por aludidos o sea yo históricamente en mi universidad en la UBA y en Derecho siempre estuvimos digamos liderados ahí o sea la transamorada siempre lideró en la universidad pública todos conocemos quiénes son los actores que siempre han estado atrás de digamos de las cuestiones que tienen que ver con la dirigencia de la universidad pública Emiliano Jacobiti bueno Lustó y todos sus discípulos de evolución hay que ver qué dicen mañana a mí me parece que esto es importante que se pueda que se pueda empezar a como bueno yo tengo una pregunta la otra vez le preguntaba a los compañeritos ¿quién levanta el teléfono en Unión por la Patria para ir para un lado o para el otro? porque a los muchachos además le levanta Mauricio a los radicales qué sé yo están huérfanos están huérfanos y a Unión por la Patria ¿quién le levanta el teléfono? mira yo soy de la generación por ahí bueno mi vieja es peronista históricamente y siempre yo concebí que un cuadro político no necesita que le digan qué es lo que tiene que hacer que debe saber qué es lo que tiene que hacer los principios la doctrina de mi partido me indican una clara conducta que yo debo honrar esto es lo que está pasando también en la Argentina en relación con el sistema de partidos y por qué también avanza esta cuestión del sistema de boleta única de papel en detrimento de estas condiciones partidarias que tienen que ver con esto que tienen que ver con que se empiezan a desvanecer las identidades yo creo que los radicales no tendrían que esperar un llamado de Alfonsín de Yrigoyen o de quien fuera que hoy conduzca el radicalismo bueno hubo recientemente elecciones reñidas por cierto o sea también hay una conducción difícil no digo que estemos mejores los peronistas yo sí tengo mi conducción y también tengo claridad de quién conduce mi espacio político por supuesto como dice la canción cuánto le falta para entender que nos conduce una mujer nos conduce Cristina Fernández de Kirchner y en ese sentido yo creo que ni los radicales ni los peronistas deberían estar esperando llamando a nadie para saber qué es lo que tienen que hacer el miércoles en la sesión de insistencia con el presupuesto universitario a ver esos valores nos han unido desde la primera hora desde el partido laboralista que nutrió a la fila del partido peronista ¿cómo está el Senado la cosa? el Senado es un poco más cómodo el Senado es más cómodo a favor del financiamiento porque creo fueron 65 votos bueno hay que ver hay que ver porque también en diputados también también trabajó sobre el peronismo por ejemplo hay tres diputados de Tucumán superperonistas que están con son los humanos peluca independencia yo diría que superperonistas no tienen nada super oportunistas diría yo más vale después del peronismo de Catamarca también es decir el peronismo no es para cargarle a usted pero el peronismo también le está dando gobernabilidad desde algunos sectores algunos gobernadores que se autodefinen peronistas pero que insisto Gustavo Sáenz pero el saltino es peronista es de origen peronista si bien el gobernador de Salta bueno ha tenido versatilidad en su trayectoria yo no sé a mí me parece que el peronista como cualquier otra persona que tenga una procedencia partidaria que tenga una doctrina tiene que ser y parecer tengo un minuto para cerrar el bloque decir lo que quieras ahí tenés tu cámara bueno qué decirles que celebro siempre estos espacios de debate que hay que estar con la lupa puesta en estas cuestiones en estas discusiones me parece que el rol de los medios es fundamental a la hora de alumbrar cuál es la conducta de los distintos dirigentes en la cámara en las distintas cámaras que hoy tienen que decidir el destino de lo que es el financiamiento universitario financiamiento que quiero decir esto porque ahí decía Macri ojo porque no hay transparencia en las auditorías es prácticamente un 90% a recomposición salarial del personal docente y no docente exactamente o sea va en la misma línea que recortar el FONIT que pasar la motosierra por ahí va en la línea de el financiamiento para restablecer la obra pública de la universidad va en la misma línea que yo también lo digo como alumna universitaria de la universidad pública y también tuve en su momento una ayuda económica asistencial del gobierno va en la misma línea de recomponer las becas progresar que hoy están en 20.000 pesos 20 lucas que te alcanza solamente para viajar en el colectivo y a gatas entonces esto es lo que está pasando a defender esto y a estar muy atentos con la conducta de los distintos dirigentes que primero dicen una cosa pero bueno es importante que sean contestes con la mano el día miércoles te digo muchísimas gracias muchísimas gracias gracias Horacio muchas gracias vamos apenas a una pausa vamos y venimos muchas gracias por acompañarnos dale gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias! En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el primero de marzo, cuando el presidente la asignaura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el primero de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedida del presidente de la Nación. En el recinto, el bloco oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara. El bloco opositor mayoritario a la izquierda y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquírafos que registran cada uno de los testimonios. Dengue, zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usa repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Por ejemplo, hola, hola, ¿cómo va? Qué bueno reencontrarnos en Cuervo. Yo te decía, te digo algo, nosotros estamos saliendo en vivo y en directo en toda la República Argentina, son las 14 horas. Se retransmite, además de toda la repetidora, de todos los telecentros y qué sé yo, estamos en YouTube. Cuando este programa, este segmento, al igual que el de la Fleiderman y sucesivamente, después lo podés ver. Ahora, si yo ya te estoy viendo y a lo mejor te interesó lo que dijo la diputada Propato o la intervención de Guido, se puede volver a ver en el YouTube. Así es. El YouTube. Bueno, ¿por dónde vamos, estimada? Bueno, mientras intenta comunicarse, ¿qué te lo he planteado? Yo estaba haciendo números, estaba haciendo números. Vale, me interesa. ¿Cuánto tiene cada bloque? Lo que hablamos con la diputada. ¿Es el groteo? ¿Goroteo oposta? No, no, yo estaba haciendo números de cuánto tiene cada bloque. Ah, bueno. Vígalo a la Cámara. 39 bancas tiene la libertad de avance. Por lo pronto, el Congreso tiene 257 bancas. Así es. Vamos a empezar de más a menos. Incluido el presidente. Incluido el presidente. ¿Te dijo? Incluido el presidente de la Cámara. Incluido el presidente de la Cámara. De la Cámara. Ok. Son 257. Así es. Y ahora vamos de más a menos. Dale. Son 37, 39 bancas de la libertad de avance, más 38 del PRO. Pero hay un diputado, que es Álvaro Martínez, del sector de Horacio Rodríguez Larreta, que Horacio Rodríguez Larreta marchó el día... Álvaro González. Álvaro González, ¿qué dijiste? ¿Martínez? Martínez es el mendocino. Martínez la pasó mal. Sí, sí. Larreta la pasó mal. Alguien con una botella de agua se la volcó en la espalda. A Massa, Massa, hasta en una entrevista, digo. Massa fue dentro de la columna de Frente Renovadora. Es difícil que le hicieran nada. Y Larreta fue solo. Fue solo, sí. Fue solo y... Y pasó lo que pasó. Bueno, ¿qué más? 39 de la libertad de Más, entonces 37 de... ¿Cuánto te da ahí? 76. ¿Y qué más? Fijos. Más 3 del bloque del movimiento para el desarrollo de Sago. ¿Qué te hace? Restale uno porque Sago está de viaje y no vuelve. ¿Dónde está Sago? Está de... En España. Está ahí bien. Temas personales en España. Bueno, está bien. Voy a decirte algo antes de avanzar. Disculpame cinco segundos. Sí, por favor. Vos hablaste de la noche de los lápices. Perdón, perdón, perdón. La noche de los bastones largos. En estas historias oscuras que tenemos de la Argentina. Yo, lápices, no sé, cargaron los estudiantes por el boleto. No, la noche de los bastones eran estudiantes, pero durante la dictadura, don Garía. Ayer, en diálogo, te dije con Filmus, le digo, bueno, sí, porque Milstein, Argentina tiene cuatro, en el campo de la ciencia, tiene cuatro premios Nobel, además de tener dos por la paz. Pérez Esquivel y el de la guerra del Chaco se llamaba... ¿Quién va el premio Nobel que tuvo la Argentina? Ya me acuerdo. Bueno, en lo científico... Entonces yo le digo, Milstein se fue en la noche de los bastones. Me dice, no, se fue en la época de Frondizi. ¿Por qué lo recordé? Porque Sago sigue la línea desarrollista de Frondizi. Ahí va. Es el del MIT. El Movimiento de Integración y Desarrollo. Así es. Pero sigamos. 39 más 37 más 2. Así que Sago está en España, no vuelve. Son dos del bloque de Sago. Son 78 bancas. Si están todas presentes, las que están de piso votando a favor del veto presidencial. Recordemos que para sostener el último veto en jubilaciones se hablaba de 87 que tenía que conseguir la libertad avanza para tener un tercio asegurado. Estamos a nueve bancas. A eso hay que sumarle. A la diputada Omodeo, de lo que creo, ahí ya estamos en 79. Y hay cinco que tienen que ver con provinciales, los tres tucumanos y los dos sanjuaninos que suelen ser bloques aliados al gobierno. En la última votación de hace dos meses, el bloque de Tucumán tuvo ausencias y el de San Juan también tuvo ausencias. Se levantaron, no estuvieron al momento de la votación. Así que son también votos que habrá que ver cómo reaccionan el día miércoles. Bueno, vamos a ver. Está finito, ¿eh? A ver, tutti frutti. Bueno, vamos al encuentro de un diputado que nos va a ayudar a pensar. A ver, vamos. ¿Qué está esperando que venga Dios? No, Dios está en todos lados. ¿Cómo le va, diputado Aguirre? ¿Cómo están? ¿Cómo anda la vida? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien. Me alegro de escucharnos. Yo también. Cuéntenme. Dios está en todos lados, pero a ti en Buenos Aires. A veces. En corrientes también, ¿eh? En corrientes también. En corrientes también. Un poquito. Pregunta en Boniana. Usted, no le voy a decir que me anticipe el voto y esas cosas del vento y qué sé yo, pero digo, los radicales aman, quieren la universidad. Pregunto. ¿La ley universitaria tiene un origen radical? No le quepa ninguna duda. De lo que lleva los valores y principios, y lo siente de verdad, de la unión cívica radical seguro que va a defender la universidad, como la educación pública, la salud pública, sin ninguna duda, como la seguridad, como la justicia, como la democracia y la república. Bueno, con eso arrancamos. Acá los colegas, tanto Giorgetti como Braslaki, tienen preguntas, después yo tengo una sobrecambia. Diputado, ¿cómo le va? Una vez más, de cara al pedido de sesión del miércoles, uno de los tres pedidos es del bloque de la unión cívica radical. El radicalismo vuelve a ser clave y van a estar todas las miradas puestas a ver qué pasa con las distintas vertientes que tiene el bloque. ¿Cómo lo ve la sesión del miércoles? ¿Qué puede pasar con el radicalismo? ¿Puede haber fugas nuevamente hacia que se acerquen al oficialismo? ¿Qué observa de la dinámica interna del bloque? Mire, espero que no ocurra eso, espero que no nos pase lo que nos pasó la otra vez, que realmente fue muy dañoso, fundamentalmente para la unión cívica radical, porque la gente no distingue a fulano, no le distingue a Manuel Aguirre, no le distingue a otra persona, sino dicen los de la unión cívica radical. Alguien era un daño muy fuerte. A mí no me cabe duda, puede ser uno que se nos pueda ir y no quiero dar el nombre, pero me imagino que el que me está escuchando de los radicales sabe perfectamente a quién me refiero. Yo creo que lo demás, en la confusión, hizo a que se fueran, pero yo creo que, espero que haya sido una confusión y no otros intereses de otra naturaleza, que ahora realmente voten por, fundamentalmente por el futuro, porque la educación es el futuro. Lo que hoy se están formando es profesionales dentro de la universidad, son los que están por marcar el futuro para la Argentina, entonces creo que van a acompañar y vamos a ser entre 30 y 31, 32 diputados de lo que es la unión cívica radical hoy, vamos a estar acompañando. Diputado, y si se ratifica la ley de financiamiento universitario, el gobierno ya avisó que una de las posibilidades es que vaya a la justicia, dice que la ley, que no dice, bueno, dónde salen los fondos, que la ley de administración financiera los avala. ¿Usted cómo ve ese debate que se vendría? Eso dijo Caputo. Caputo dice cosas interesadas para él, para el gobierno, pero no dice interesadas para la sociedad en su conjunto. Habría que analizar las normas de cuándo se está reclamando lo que se está debiendo a la universidad y cuándo aparece esa norma del control, digamos, de lo que él sostiene, que se está violando la ley base. Hay que ver si estaba primero eso o estaba la deuda primero, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que pensar de esa manera, estamos dogmatizando, digo yo, al equilibrio fiscal. Y la dogmatización es cuando yo creo en algo y no me hacen cambiar nada con respecto a eso. Yo creo que en materia económica no se puede manejar de eso. Se puede manejar, digamos, un porcentaje determinado desde el punto de vista dogmático, decir yo voy a sostener esto, pero también tiene sus límites en cuanto a la practicidad que tiene. Creo que es un gran error que está llevando adelante el gobierno en ese sentido, porque digo yo, si acortan hoy las universidades, si sacan hoy las universidades o no pagan los sueldos a los docentes, está sacando el futuro. ¿Y qué futuro va a tener el equilibrio fiscal si estamos generando cada vez personas con menos conocimiento? Somos lo que somos nosotros, o por lo menos los personales, estoy hablando, gracias a la universidad pública. He hecho posgrado en Brasil, en España, en distintos lugares del mundo, pero ¿por qué? Porque gracias a la universidad pública, si no yo no lo hubiese hecho. Yo vengo de una familia muy pobre, económicamente, pero con una fuerza espiritual y fundamentalmente de lograr que hacienda uno socialmente. Mi mamá, que es la que nos cuidó a todos, nos permitió mamar eso y la verdad que eso lo voy a sostener siempre. Yo digo, ¿dónde estamos plantados en la Argentina donde valores como la educación y la salud hoy están jugados y se están rifando? ¿Dónde estamos plantados? Yo creo que estamos llegando a los últimos escalones de valores y principios que tenemos en la Argentina. Lamento mucho que nos esté pasando esto. Espero que de una vez por todas este gobierno y el futuro gobierno en quien venga se dé cuenta que si estos principios, estos valores que estamos mencionando ahora, como la educación, como la salud, como la seguridad, no llegamos a trabajarlo de verdad mirando el futuro, creo que vamos a entrar en una crisis muy fuerte y vamos a volver como algunos países de América Latina. Y le pido perdón a los amigos peruanos. Los peruanos no se produjo la revolución educativa que produjo la Argentina en 1918 por la creación universitaria. Y hoy fíjese que son pocos los que pueden estudiar en Perú, son pocos los que pueden recibirse en las universidades de Perú, porque el coste es muy alto para el hombre de Perú y sin embargo hay más pobreza, hay mayor violencia. Sendero Luminoso aparece como consecuencia de ese campo fértil para el autodráfico. Tal cual, tal cual, tal cual. Acá, Marcos quiere una pregunta. Diputado, más allá de lo que va a pasar con universidades, que ya hemos dialogado en concreto, va a comenzar mañana el debate del presupuesto. Lo va a estar siguiendo, va a tener algún foco en especial puesto desde la provincia de Corrientes, con lo que diga el equipo económico del Gabinete Nacional en la Comisión de Presupuestos. Yo voy a ir a escucharlo, porque Corrientes está recibiendo como otras provincias, casi 20.000 millones de dólares menos va a recibir y eso va a causar mucho daño a las provincias. Y más una provincia, si usted me dice que son una provincia quebrada, que quebrantamos al Estado Nacional pidiéndole dinero, yo hasta le diría, bueno, es un poco más razonable que nos limitemos los gastos. Pero Corrientes tiene una deuda, Corrientes tiene un equilibrio fiscal. No ahora, sino ahora cuando el gobierno del doctor Ricardo Colombo y él mismo sacó una ley donde se señaló que no se puede gastar más de lo que se tiene y había que individualizar en qué se iba a gastar este monto, que es lo que planteamos ahora y es lo que está planteando el gobierno nacional, pero que también tiene su flexibilidad, no es absoluto eso. Pero no por eso debemos, nosotros no tenemos prácticamente deuda de ninguna naturaleza, con el Estado Nacional al contrario, ellos nos están debiendo 150.000 millones de pesos, que son de nuestros jubilados, porque son aquellos jubilados que pagaron de la nación, pero que se jubiló por nuestra provincia en razón del tiempo trabajado. Y ese dinero nos está debiendo y es de nuestros jubilados. Imagínense el beneficio que va a recibir nuestros jubilados si es que se les paga esos 150.000 millones de pesos. Por eso me dolió mucho la otra vez cuando a muchos amigos de acá de Corrientes, diputados de Corrientes, hayan votado en contra de su propia provincia del beneficio que va a recibir. Bueno, le digo una vez más, como siempre, gracias. Y gracias por ayudarnos a pensar en voz alta y por su compromiso, naturalmente. Muchas gracias. No, gracias a usted, un abrazo muy fuerte. Al igual. Seguramente mañana ya está en Buenos Aires, así que cualquier cosa está decidido. Dale, sabés que acá te esperamos siempre. Gracias. Bueno, ¿qué placas preparaste, Suceti? Tenemos placas de lo que va a pasar esta semana en comisión. ¿Usted lo tiene previsto en mesa de operaciones? Con lo que va a pasar, recordemos el tema acceso a la información pública. Lo que pasó hace unas semanas con un decreto que generó mucha polémica en la oposición, varios proyectos para derogarlo. Y esta semana, después de la insistencia de los bloques opositores, se va a realizar una reunión de comisión de asuntos constitucionales que tiene, como dije, el decreto 780-2024 que reglamentó la Ley de Acceso a la Información Pública y fue invitada la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Ancho Arena, para hablar de este tema en particular. Primero, repasamos qué es el decreto y lo que ya ha dicho el Gobierno Nacional sobre este tema. El decreto 78-2024 es un decreto reglamentario de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, por ende no es un DNU que tiene que venir a ser discutido en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y posteriormente podría pasar por los recintos y ser rechazado, sino por ser un decreto reglamentario, únicamente corresponde al Poder Ejecutivo y el Congreso no tiene que validarlo. Sí, por eso la oposición presentó proyectos para derogarlo, por estar en contra. Busca dar un marco en lo que tiene que ver con el concepto de información pública. Separa cuestiones de intereses públicos ligadas estrictamente a la actividad estatal y su control y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado en este caso, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica. Esto estuvo varias conferencias de prensa del vocero presidencial como Eje de Explicar este decreto ante la consulta de los periodistas. Habla de mala intención el gobierno, de muchos pedidos de acceso a la información que se fueron acumulando durante los primeros meses de gobierno, incluso en algún momento se difundió el número en que se han hecho pedidos de acceso a la información pública y son muchísimo más elevados que gobiernos anteriores. Seguimos con la siguiente placa. Se consigue la información pública a todo tipo de datos contenidos en documentación de cualquier formato de quienes conforman la administración pública. Esto obviamente incluye del presidente de la nación hacia abajo, hacia funcionarios, ministros, secretarios de las distintas áreas. ¿Qué dijo? Este tema ya fue cuestionado aquí en el Congreso porque coincidió con la presencia del primer informe de gestión de Guillermo Franco como jefe de gabinete y recordemos fue uno de los temas a los que más preguntas hizo la oposición y en su momento habló el jefe de gabinete. Antes de eso, la medida determina que no es información pública aquella que contenga datos de naturaleza privada o que carezca de un interés público comprometido. Este es el límite que quiere establecer esta reglamentación. Es decir, la diferenciación entre lo público y lo privado concretamente y para que no se hagan pedidos sobre las cuestiones domésticas de los funcionarios. ¿Qué dijo Franco? Entonces, aquí en el recinto de la Cámara de Diputados cuando fue cuestionado por la oposición. No es el objetivo de esta reglamentación restringir el acceso a la información. Recordemos que es una ley hecha en los primeros años de presidencia de Mauricio Macri. Esto incluye que muchos diputados de la UCR y el PRO que eran parte de ese gobierno defendieron esa legislación y le pidieron al gobierno que dé marcha atrás con esta reglamentación. El gobierno entendió que en algunos mecanismos se utilizaba no en la senda de la buena fe dijo el ministro no dijo de la mala intención pero como el no positivo de Cobos quiere decir lo mismo no en la senda de la buena fe muchos de los pedidos que realizan al gobierno y si de alguna manera es un tema de inquietud modificaremos el recreto si fuera necesario estamos dispuestos a analizarlo por esa disposición a analizarlo es que viene la funcionaria del área a discutirlo con los diputados en la comisión correspondiente que además es una comisión que maneja el oficialismo con el diputado Nicolás Mayoraz así que es una muestra de esa disposición que había anunciado el jefe de gabinete en el mismo recinto de la Cámara de Diputados Bueno pregunto yo yo nunca hay un sitio donde vos decís información pública quiero saber si no hace un formulario y te lo da si me presento soy brazo documento tal ciudadano si y si haces el procedimiento como corresponde haces el camino si y si la pregunta está dentro del marco de lo que corresponde si, si, claro ahora con esta reglamentación se restituye un poquito más ¿está todo en una memoria o te contactás con un no como te dicen es un robot es una persona con quien hablas no no me acuerdo una vez la utilicé para hacer una investigación pero es no no interactuás con nadie no interactuás no si quiero el papel el formulario ¿cuál? ¿es cierto que giró la provincia tal cosa para una obra pública y te puedo decir si eso fue aprobado por bueno bueno faltan 5 minutos para las 14 y 25 cuando regresemos y esas cosas nos das un anticipo financiamiento universitario financiamiento lo que venimos hablando lo que venimos hablando ¿qué es lo que dice? ¿qué es lo que dice la ley que está vigente? vigente no que estaba vigente la vetó el presidente y ahora vuelve al Congreso yo digo vos nos contabas incluso como vos sos profesor también universitario y me impacta cuando bueno impacta lo que es la diaria el 50% del poder adquisitivo desde que comenzó el año hasta acá según los cálculos sí es una barbaridad ¿incluye diciembre? no incluye sí es una barbaridad la licuación de la inflación y por lo menos quedó 20% 20% por debajo del resto de los empleados estatales yo digo en el mundo pero más hay un clima en la universidad Horacio ¿cómo está la cosa? si arreglan salarialmente la universidad fluye la universidad no quiere conflictos no quiere conflictos es otra cosa los gremios son gremios muy dialoguistas sí sí los que van hoy a Casa Rosada creo que 5 de la tarde a ver si hay a Casa Rosada no Capital Humano Capital Humano a ver si hay alguna alguna oferta el otro día hoy decían ¿cómo se llama el titular de la CGT? ¿cuál es un...? Daer 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 es el titular del gremio de la sanidad sí y no dijo una sola palabra hasta aquí del cierre del Bonaparte hoy me decían vos viste que Daer no habló y te recuerdo con quien hablaba que es el titular de sanidad en Plincaja vos sabés que vos lo conocés a Luis Brustein sí lo conocés a Luis Brustein periodista sí sé quién es hombre tiene desaparecidos tres hermanos él es el hijo de Laura Bonaparte que era psicóloga y la familia fue diezmada diezmada yo le hice una entrevista para el streaming Norita que estamos haciendo y me acabo acabo de ver ahora se llama Insight los Insight y en el mano a mano que tiene menos de un minuto y medio dos minutos tiene veinte mil en el toque quiero agradecer también como se ve este espacio todo diputado TV se ve mucho incluso ahora bajo recinto y todo pero muy interesantes las entrevistas mano a mano sí sí mano a mano este mano a mano que hemos incluso tenido recién con la divulgada por pato después se edita se corta se sube se baja forma parte de la nueva de las nuevas historias entonces vos venís con está convocada ya la sesión para el día miércoles eso ya oficializado el viernes es feriado porque cuando yo era un mocheco es la barbaridad era el día de la raza el día de la raza si ya no se usó más esa palabra bueno a ver la semana pasada asumió la presidenta de México la primera vez una mujer y le dijo rey español ya que pasaron la vida 500 años si no me pedís perdón acá no venís no me pedió nada ah bueno quédate en tu casa 500 años bueno cierto el día de la raza ¿por qué el día de la raza? y hacíamos el dibujito de Colón con la tinta china la carabela ¿cuántas carabelas? pero era no no pero además me acuerdo como si fuera hoy porque vos fíjate que yo soy un tipo de la época de los dinosaurios ¿cómo que? no sé ni cómo no no pero lo que te quiero contar es que antes del papel de calcar tengo 20 segundos que lo voy a contar ¿puedo contarlo señor director? había papel manteca el papel manteca que se utilizaba para cosas domésticas entonces había que cortar la tinta china manito de un pibe de 6 años 5 años manejando un plumín donde vos cargas un desastre un desastre y además eran cuadernos donde vos no podías arrancar la hoja porque esa era la tutti frutti y la carabelita que Isabel después estaban los hermanos pinzones la que cantaba mi querido amigo Horacio Fontoba ¿la conocés la canción de Horacio Fontoba? los hermanos pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón que era un viejo bucanero bueno vamos y venimos dale aquí vamos a ver vamos a ver un rato de barrio desde la próxima vamos a ver Gracias por ver el video. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepillá frecuentemente desagües y liberá canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Fue sorpresivo sin lugar a dudas que te eligieran presidente del bloque. ¿Cómo te enteraste y qué pensaste en ese momento? ¿Cuáles son los amigos de la política? ¿Y los amigos de la vida? ¿Y los conservadores? Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada dos años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de seis años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente cuatro años. Dura solamente cuatro años. Dura solamente cuatro años. Muy bien, aquí estamos, 7 de octubre, en toda la Argentina, 14.30. Bueno, ¿desde dónde, para que sea interesante y esas cosas, ¿desde dónde vamos a escucharte cuando hablas de financiamiento educativo? Financiamiento universitario. Bueno, ¿de qué se trató el proyecto, Horacio? Esto tuvo la ley de financiamiento universitario, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, hubo, siento para el proteo acá de Marcos, 143 votos afirmativos tuvo en su momento y 77 negativos. Es decir, si se conservan esos 77 negativos más 10, tiene sus 87 héroes Javier Milen, ¿no? Exactamente. Eso quiere decir, ese número, que hubo muchos ausentes. Claro. Que también es la clave. Si no me equivoco, hubo más de 30 ausentes. Sí. Solo de Unión por la Patria hubo 15. Claro. Ese día. Porque el objetivo no es sancionar con dos tercios, en ese caso. Entonces, son sesiones, a veces cuando son sesiones más a cara de perro, como debería ser la del miércoles, ahí las ausencias, el que falta tiene que justificarlo de alguna manera, y si no se interpreta, de que es una ausencia táctica, ¿no? Bueno, eso pasó en la Cámara de Diputados, y luego, el 13 de septiembre, se sancionó en el Senado 57 votos afirmativos, 10 negativos, que fueron 6 de la Libertad Avanza, 3 del PRO y el senador Paul Troni, de Formosa, que fue apartado del bloque de la Libertad Avanza, y una abstención. El presidente Javier Milen, como lo había anunciado, aplicó el veto total. Nosotros decimos veto, técnicamente es observar la sanción de la ley. Eso fue la semana pasada, ¿no? La ley, ¿qué es lo que hace? Se declara la emergencia presupuestaria del Sistema Universitario Nacional para 2024, es decir, año en curso. Se le da a gastos de funcionamiento de las universidades, se actualizan las partidas del presupuesto de 2023, según la inflación acumulada en el año del 211,4%, y luego se da un incremento bimestral, de acuerdo con el índice de precios al consumidor, descontando los aumentos que ya otorgó el gobierno en lo que va del año. Y cuando fue la marcha del 23 de abril, esa marcha también tan masiva como la de la semana pasada, el gobierno ahí concedió recursos, reasignó unas partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento. Recordemos que todo este lío viene porque este año no hubo ley de presupuesto. Asumió Javier Milei la presidencia, y si bien había un presupuesto, un proyecto que había mandado la gestión anterior, entonces el ministro de Economía era Sergio Massa, también fue candidato presidencial en ese momento, bueno, manda el año pasado, como todos los años, el presupuesto, pero Javier Milei no quiso ese presupuesto y optó por prorrogar, no quiso ese texto ni debatirlo en ese momento, se optó por prorrogar el presupuesto del año 2023 para el actual 2024. Cuando se acaban los recursos, obviamente licuados por inflación, eso alcanzó en el caso de las universidades aproximadamente hasta mitad de año, el gobierno tuvo que asignar nuevas partidas, tanto para funcionamiento de universidades nacionales, como para todos los otros rubros del funcionamiento del Estado Nacional. Finalmente, bueno, ¿cuál es el costo de esta ley de financiamiento universitario? 0.14% del PBI, son 738.000 millones, según un informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso. No es mucho, 0.14% del PBI es lo que está en discusión, es un piquito de plata, que igual el gobierno dice que no tiene los recursos. Para comparar, podemos recordar que el gasto tributario, es decir, lo que el gobierno deja de percibir por distintas exenciones y beneficios impositivos, es 25% más de ese 0.14%, alrededor del 4% del PBI en beneficios, exenciones impositivas. para tener una relación de cuánto es ese 0.14%. Finalmente, decir que los salarios docentes y no docentes, es decir, todo el personal que hace que la universidad funcione, más allá que los docentes que van y dan clases, es decir, personal administrativo, etc., es el 90% del presupuesto universitario. Esto que decía antes la diputada Propato, que la tuvimos como invitada. Por eso, cuando se discuten algunos otros rubros, que la universidad hace esto, la universidad hace lo otro, hay muchas cosas que son bastante laterales en la discusión. El paquetón son los sueldos universitarios que han quedado totalmente depreciados por la licuación de la inflación. Lo que prevé la ley de financiamiento, entonces lo teníamos ahí en la última placa, es que los salarios docentes y no docentes, el Ejecutivo debe recomponerlos a partir del 1 de diciembre de 2023 por inflación, hasta el momento de sanción de la ley y luego hasta fin de año. Eso es la ley de financiamiento. Pregunta en Boniana. Sí. Pregunta en Boniana. ¿El ministro de Economía va a venir acá a explicar el presupuesto? El ministro de Economía, ayer en una entrevista televisiva, dijo que no va a venir a... ¿Habló siempre con los mismos? ¿Eh? En el canal que siempre habla. En la Nación Más con Luis Majul, dijo que no tiene pensado venir a la Cámara de Diputados y que las respuestas y la información la tienen los miembros del gabinete que vienen mañana a iniciar el debate. Él no va a venir. ¿El secretario de Finanzas? Él no va a venir. No. Él no va a venir a exponerse a estos degenerados fiscales. Sí, va a haber un progreso. No lo dice él, pero lo dicen muy cerca de Caputo, a las preguntas de los degenerados fiscales. ¿A quién se refiere? ¿A los retiradores? No lo quiero decir yo. Te podés imaginar. Sí. ¿Y el interlocutor le hizo una repregunta o no? ¿O movió la cabeza? No recuerdo, lo vi, pero no recuerdo... Bueno, está bien, ya pasó. Pasó, pasó... Pero fue ahí, pero fue ahí. No, no, hubo repreguntas, pero... Él dijo que no valía la pena venir porque no... Listo. Tienes que explicar el presupuesto. Ahora recuerdo cuál fue la explicación. No quería prestarse al circo del kirchnerismo. Que iba a haber un show, que el kirchnerismo lo iba a usar para hacer un show. Fue presente. Bueno... El tema es que hay bloques... ¿Qué es eso? Hay un bloque... Hay un bloque, el de Pichetto, que dijo que avisó, si quiere en colaboración no está con el presupuesto, tiene que venir el ministro como una asociación... Si no, no firman dictamen. Si no, no firman dictamen. Ahora... Esos iniciativas... El brete que tiene la oposición es que si no hay presupuesto, se prorroga otra vez el de 2023. Entonces, el gobierno se acostumbró... Y ya pasó antes, no es la primera vez que pasa. Ya hubo otros periodos que no hubo presupuesto. Y el gobierno, en vez de hacerse mucho problema porque no tiene presupuesto, prorroga el del año anterior y después dispone discrecionalmente de los recursos públicos. Qué lindo todo. Maravilloso. Bueno, mientras estamos hablando, salió el comunicado del PRO. ¿Ahora? Ah, bueno. Acabo de salir. Lo podemos saber qué dice. Un comunicado del PRO por el tema financiamiento o el conflicto universitario. Al más oportuno imposible. A ver, dígalo. Hace un repaso de los últimos 10 meses, donde dice que el gobierno decidió prorrogar el presupuesto 2023. A raíz de eso, no se terminó de conformar tampoco las autoridades de la Auditoría General de la Nación. Sí. No se constituyó la comisión mixta revisora de cuentas que audita a la AGN. Perdón, que define el plan de auditorías de la AGN. Tampoco se derogó la resolución del ex procurador Zannini del 28 de noviembre del 2022 que impide a la CIGEN. ¿Zannini? Sí, una resolución del 2022 que impide a la CIGEN auditar a las universidades. Bueno, todas estas cuestiones hace un marco en donde hace responsable al gobierno por estas cuestiones. Entonces, en síntesis, habiendo pasado 10 meses de gestión, el gobierno se encuentre en un conflicto agravado por cuestiones internas del propio gobierno. Conflicto que con una gestión profesional y eficiente se podría haber evitado. Un mensaje para la interna del gobierno. Y marca que les toca definir en el Congreso una posición en relación al veto del presidente. Nuestro bloque ya votó mayoritariamente en la Cámara de Diputados hace pocas semanas, rechazando de esa ley. Seguimos pensando lo mismo. Si bien no ahorra críticas con cómo ha sido la gestión del gobierno en este tema de universidades, adelanta por lo menos que siguen pensando lo mismo que cuando votaron en contra del proyecto de financiamiento universitario. Lo que da a entender que el partido, estamos hablando del partido no del bloque, que es el partido del PRO, apoya que se acompañe el veto del presidente en el Congreso. Somos coherentes con la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como prioridad para que nuestro país salga adelante. Somos coherentes con nuestro respeto a la ley de administración financiera que impide que una ley defina un gasto sin explicar cómo se financia. Y al último... Argumento del gobierno, el central del gobierno. No dicen de dónde está la plata. Exactamente. Y a lo último hace un repaso de todo esto que está contando el comunicado y dice finalmente instamos a que el gobierno convoque un diálogo que avance de manera urgente para alcanzar un acuerdo con los gremios universitarios, incluya las necesidades universitarias en el proyecto de presupuesto 2025 de manera prioritaria y que derogue la resolución del ex procurador Zannini que decíamos recién, que impide a la CIGEM meterse en las auditorías universitarias. Mirá lo que son las vueltas de la vida. ¿Cómo se llama el fondo de incentivo, no? Eso es el fondo de incentivo docente. Ok. Ayer, con poco de tiempo... Escuche, le va a interesar. Y a usted también le va a interesar. Y a usted también y a todos también. Sí, le puede interesar. En el año 97, 2007, 2017, hace 27 años. Un montón. Frente al Congreso de la Carpa Blanca, los gremios docentes. Además de los medios donde yo trabajaba, yo me había constituido con los maestros, como periodista y todo, en la Carpa Blanca. Trabajaba en diferentes medios. Trabajaba en América, en esto, en lo otro. Hace 27 años. En América empezaba con nosotros Georgina Barbarosa. Entre otras cosas. Lo hicimos amigos, tuvo su tragedia, su tragedia, su tragedia. Veo a su marido, un derecho policial dolorosísimo. Estaban los mellizos, eran muy chicos. Y mancomunadamente, desde ese momento hasta acá, somos muy amigos. Pero muy estrechamente amigos. Yo la quiero mucho a ella, a su familia. Y ayer encontré una foto, porque tenía tiempo y esparramé diferentes álbumes y cosas que tengo. Y encontré la foto de la Carpa Blanca con Georgina. Hoy, Georgina tiene a la mañana su programa en Telefe. Yo se la mandé como cosa personal. Y la Georgina me está escribiendo, porque además está haciendo esa opinión en la casa. Te mando un beso. Y pone, año 97, en la Carpa del Docente con el Bon. Siempre acompañando a los maestros y sus justos reclamos. Una pena que todo siga igual o peor. ¿Podés acercar la Camarelli? ¿Vos querés? ¿Vos querés? A ver, vení. A ver si llego. Ah, espera, espera, no. No, 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 seguiré ahí tanto. A ver si llegamos, porque hace... No, 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 no. Tuqui, tuqui frutti. Ah, ya está. Ahí está. La Georgina y el embol, un solo corazón. Gracias. Lo 27. Por eso cuando viene Sarasa o cualquiera a Tutti Frutti... ¿Qué me decís? Tranquilo. Estaba a cabalo. Y un día, porque que las provincias se las arreglen solas. Esa es la idea. ¿Cómo que las provincias se las arreglen solas? Hay provincias que tienen más, hay provincias que tienen menos. Y lograron el fondo de incentivo. Y ahora... No hay plata. El fondo de incentivo, que los proyectos que había para restablecer ese fondo... Gracias. Algunos bloques lo querían... Gracias, digo, Cámara, Director y compañeros. Muchas gracias. Algunos bloques lo querían tratar junto con este financiamiento universitario. Finalmente... ¿Y entonces? No se pudo. Es un tema que quedó sin consenso. ¿Vos fuiste al colegio? Sí. ¿Vos fuiste al colegio? Yo también fui al colegio. Y yo fui en los 90, en esa época. Yo digo, yo aprendí a leer y a escribir y a pensar en el colegio. Bueno, vos sos, además, profesor que ayudás a que otros también puedan seguir pensando. Es muy difícil no pensarnos en un mundo que no va a usar el melón y la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Solamente vamos a vender soja? ¿Qué va a hacer de nuestro querido territorio, país y humanos? ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar? ¿Viste cuando...? Yo estaba viendo un aviso el otro día. Cerremos los ojos. ¡Uy, me duele la muela! Me duele la muela. No, no hay más dentista. Esos son los momentos en que uno valora la educación. No, no hay más dentista. ¿Cómo no hay más dentista? No, sí, está cerrada la facultad. Vos, que tenés hoy alergia con los ojos. No lo vas a decir. No hay más oftalmólogos. No, no estudiaron más. Lo cerraron, ¿no? Estamos en un lío. A ver, ¿qué dijo Tabela? Lo primero es que post-marcha se publica el veto y automáticamente distintos bloques de la Cámara hemos pedido la sesión especial para el día miércoles. Ahora resta que el presidente de la Cámara la convoque y a partir de ahí, bueno, tenemos mucha expectativa en alcanzar los dos tercios para poder insistir en la ley y rechazar el veto. Después ha habido por parte del gobierno una campaña, un intento de campaña de desprestigio de las universidades basada en desinformación, en mala fe, en manipulación de datos. Digo, pasamos de las universidades no se auditan a mostrar 15 universidades en el índice de transparencia en los primeros 30 lugares que publica el propio gobierno. Uno, pasamos por los alumnos fantasmas a explicar cómo los alumnos se anotan, se registran, tenemos nombre, apellido, qué hacen, qué no hacen. Y después hay un montón de cuestiones académicas que obviamente muestran mucho desconocimiento de cómo funciona el sistema universitario. Y un intento, digamos, de, ¿cómo decirlo?, minimizar el rol de las universidades, subestimar a los estudiantes, a los docentes, a todos aquellos quienes alguna vez han pasado por la universidad pública en su formación. Me da la impresión de que hay como una cosa ahí medio de ensañamiento en algunas cuestiones, de denostación, es eso, pasar desde hablar de universidades microscópicas a universidades en las que no se sabe si los alumnos existen o no, digamos, bueno, cualquiera que va a la universidad pública o la famosa denuncia de adoctrinamiento que en su momento se anunció y que solo se registraron 24 denuncias de las cuales más de la mitad corresponde a universidades privadas. Sí, diputada. Entonces me parece que hay ahí toda una manipulación de datos, de estrategias comunicacionales que no tienen nada que ver con la realidad. Las universidades auditas, las auditas de la Auditoría General de la Nación. Son auditorías ex post, como cualquier auditoría de esas características, pero además cada universidad tiene unidades de auditoría interna que articulan con las Indicaturas General de la Nación. Es decir, las universidades tienen un doble control, control interno y control externo. El control interno es el que audita procesos, digamos, y tiene otro sistema de control. Muchas de esas universidades tienen planes de mejora a partir de las auditorías de la SIGEN en conjunto con las unidades de auditoría interna. Todos los años se presenta el plan de auditoría interna a la SIGEN, la SIGEN las aprueba y después se presentan los distintos informes de avance hasta el informe final. Hay auditorías que han arrojado la necesidad de mejorar sistemas de control, otras que han arrojado la necesidad de mejorar sistemas de información, otras que por supuesto han detectado irregularidades en las aplicaciones de algunas normas, si estas se han corregido. Bueno, hay distintas situaciones que informan esas auditorías y que después queda en la órbita de la universidad y el órgano de control cómo se establece el plan de mejora. En otros casos ha habido hasta denuncias de irregularidades que, bueno, siguen su cauce en la justicia, lógicamente, ¿no? No corren por el Poder Ejecutivo ni por el Poder Legislativo. Lo mismo ocurre con las rendiciones. Yo fui secretaria de Políticas y subsecretaria de Políticas Universitarias en el gobierno de Cambiemos y nosotros hicimos un fuerte trabajo de recomponer el sistema de rendiciones para que las universidades vindieran los fondos de los programas específicos. Lo demás se rinde con la cuenta de inversión, digamos, que es el equivalente a un balance en una empresa privada. Me parece que ahí, por eso digo, hay muchísimos controles. Pero además considera que las universidades tienen consejos superiores, que son los que aprueban la cuenta de inversión, ahorro y financiamiento. Las universidades en esos consejos superiores tienen representación de todos los claustros, con lo cual también ahí se aprueba el presupuesto y su distribución interna. Digo, hay muchísimos más controles que muchísimos órganos de gobierno. Por eso no nos llama la atención que en el ranking de transparencia que publica el propio gobierno en los primeros 30 lugares haya 15 universidades, porque efectivamente tienen un ejercicio diferente de los controles a los que estamos acostumbrados en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Yo la entrevisté a esta mujer. Es muy radical. Es radical. Muy radical. De la provincia de Buenos Aires. Sí, muy radical. La zona núcleo. Muy radical. Sabe mucho sobre educación. Sí, fue rectora de la Universidad de Junín, si no me equivoco. Hablando de rectores, ¿cómo se llama? Giacobiti. Sí. Giacobiti fue vicerector. ¿Qué fue? Es vicerector. Es. ¿Y qué puede ser vicerector y diputado? No es más diputado, finalizó mandato en diciembre. Ah, él es franja morada. ¿Te acordás durante el gobierno de Rodolfo Alfonsín, el que estuvo como rector, después estuvo complicado con un escándalo importante, ¿cómo se llamaba? Oscar Shuberoff. Shuberoff. Terminó con tres departamentos en Miami, pero en el durante, franja morada ganaba siempre, ¿te acordás? Ahora no sé, a ver qué, la cámpora, no sé qué pasa. No, desconozco. Con los centros de estudiantes, o la izquierda tiene. No, no, en la Universidad de Buenos Aires sigue predominando el reformismo, ¿no? La franja morada del reformismo, pero... Sí. ¿Y en el resto del país? No tengo todo el mapa. Lo que te puedo decir es que hay realidades que tienen que ver, por lo menos es lo que yo veo en mi facultad, que tienen más que ver con cosas internas de cada facultad, y no se proyectan tanto que lo que pasa en la universidad es el reflejo de cómo están los partidos políticos en la sociedad. Hoy, ¿cuánto vale una universidad privada? 500 lucas, 600 lucas, ¿cuánto vale? No sé. La verdad es interesante. Siempre fue un salto hoy. Me gustaría volver, si se puede Horacio, con el tema del comunicado del PRO, ¿no? Tenemos todavía cinco minutos. Vamos por eso. Si se veta la ley de financiamiento, si el gobierno no hace una oferta, el resultado va a ser que no va a haber recomposición de los salarios licuados por la... Esa es la principal... Después se habla de auditoría, se habla de las cajas de la política, pero quiero resaltar el dato de que el 90% del presupuesto universitario es para pagar sueldos. Sí, la discusión de que esto debería estar incluido en el presupuesto 2025 no salda lo que viene a cubrir el proyecto de ley que está en discusión en estos momentos con el veto, que es para este año corriente del 2024. El presupuesto 2025 es para el ejercicio siguiente. Muchas repercusiones con el comunicado del PRO, se estaba esperando. La definición igual... Ahora, vuelvo... La definición, este comunicado lo va a tomar el bloque. Ah, ahí está, eso es lo que te quiero preguntar. Según me dicen, y he hablado con algunos diputados, que se van a reunir recién mañana para tomar una postura. Claro, porque hoy fue el partido, ¿no? Esto es un comunicado del partido del PRO. Hicieron un zoom... ¿Quién es el presidente del partido? Mauricio Macri. ¿Y Patricia Bullrich qué es ahí? Bueno, quedó... Iba a tener un cargo, creo que es en la asamblea del partido, y fue corrida, Mauricio Macri absorbió todos los espacios. Hablando de Patricia Bullrich, vi un video en Instagram... ¿Usted lo vio, Gustavo? Parece ficción. Recorriendo el túnel del robo que no fue, arrogándose, digo con todo respeto, ministra, que ella lo descubrió. Lo descubrió un señor que se le rompió una goma porque se le trabó. ¿Me querés? ¿No? Y así se frustró el asalto. Había salido un pendorcho, que los tipos lo tenían como referencia, para seguir él. Y yo la veo ahora. Estoy acá. Vinimos acá. Digo, bueno, qué sé yo, cada uno. Y la comunicación política va por esos lados, ¿no? ¿Le parece? No, bueno. No sé, qué sé. En las redes... ¿Cómo se llama el que se escapó a Uruguay? Una época que me mandaba un montón de mensajes para que le haga reportajes. ¿Cómo se llama? Vitete. Ah, Petete, no. Vitete. Otro... Delincuente importante. Exponente en la red social. ¿Sabes qué hace en Montevideo? Vende joyas. Vende joyas, como si nada pasara. Uno de esos... Bueno, y entonces, este comunicado del pro va a ser... Hoy a la tarde evaluado. Tiene la influencia dentro del pro, pero mañana se reúne el bloque para ver qué pasa. Y hay que ver individualmente qué hacen algunos diputados. Yo a la mañana lo había visto a Santini. A la mañana lo había visto a Santini. Santini se dijo que votan en Cuba. Santini se contra los fondos para las universidades. Voten contra. Bueno, una pregunta para todos. Ah, ¿está el chino o no? No, se fue. Digo, una pregunta fundamental. ¿Viene Gago a Boca o no viene Gago a Boca? ¿Viene o no viene? ¿Qué dice esto? Estás en una mesa que interesa un poco Boca. Para usted no. Para usted, don Arroz, ¿viene o no viene? No sabe. Usted está en una situación espiritual en estos momentos. ¿Vos? Soy independiente, ¿no? No tengo ni idea, Horacio. Bueno, yo soy a Salda, entonces me salvo. No lo sé. No sé. No, pero tiene que ver también con la especulación de la información. A mí, el fútbol, tutti-frutti, qué sé yo. Mis hijos me dejan así la cabeza. ¿Pero por qué? La oportunidad de una declaración. ¿Usted me dice adiós? ¿Me lo dice así, querida productora? Chau, hasta mañana. Hasta mañana. Chau, hasta mañana. Hasta la próxima, Horacio. Gracias. Y vos no te vayas. Estás en Diputado TV. Gracias. 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 Gracias.